El actual diseño del escudo fue creado por Francisco L. Ceguera y en el año de 1984 para modificar y presentar este símbolo mexicano se dedicó la ley sobre el escudo, la bandera e inovacionales. En virtud de la importancia histórica de los símbolos patrios, así como lo que representa para los mexicanos, resulta inaceptable la falta de respeto hacia los mismos como lo es el gobierno de la ciudad de Chihuahua. Durante la colocación de los ahorros en el marco de la conmemoración del mes patrio, tuviera la osadía de cambiar el color de la serpiente de verde a azul en el escudo que ha sido colocado en la fachada del Palacio de la Municipal. Pareciera que la actual administración ignora y echa por tierra el esfuerzo que el Estado mexicano a través de sus autoridades educativas realiza para que en todas las funciones del sistema educativo se profundice en la enseñanza de la significación de los símbolos patrios. No es posible que el propio Ejecutivo vulnere a los símbolos patrios mediante actos individuos de falta de respeto, lo cual lamentablemente trasciende a nuestra niñez en juventud echando por tierra el respeto a los mismos y por supuesto a nuestra historia patria. Por esto continuo, consideramos necesario hacer un llamado de ley para el gobierno de la ciudad de Chihuahua para que no realice una palabra tan grave como lo es el mal uso de nuestros símbolos patrios.